Busca las cosas de arriba Mis hermanos, no te pierdas de este servicio dominical Mis hermanos, busca las cosas de arriba Ese es el objetivo y esa es la clave para tener una vida victoriosa Así que nos vemos en un momento en este servicio dominical de Cristo Libera Internacional de acá de Seattle, Washington Bendiciones